En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 14 de junio a Juliana Chamorro, Lara Gómez Eguigliani, María José Krujoski, Norma Gorrocha Tegui y Andrés Verón. El día 15 es el cumpleaños de Florencia Wechenfeller, María Esther Robledo, Claudia Aguilar, Camila Colinet Roca. Le deseamos felicidades a la doctora Verónica Torres de Brear, a María Emilia Acosta, a la doctora Graciela Gómez, a Miriam Oliva y a Moya Harvey. El día 16 es el cumpleaños de Alejandro Barbosa, de Dani García y del doctor Jorge Popovich. Las chicas del 16 son Cristina Lescano de Cóceres, Paola Romero, Soledad Marambio y Virginia Rojas. Dos cariñitos especiales para Jorge Lina Espíndola Dominici y para Francesca Río Torto. El día 17 saludamos a Elba Vallejos y a Sandra Gómez. También es el cumpleaños de Carlitos Núñez, del señor Manuel Alarcón, un cariño para Pablito Espíndola y para Víctor Almirón. El día 18 han dejado un saludo de cumpleaños especial para el señor Alberto Pérez. Saludamos a Carlitos Benítez y al doctor Carlos López. Hacemos lo propio con Isolda Escapini, Patricia Cabrera y Rosarito Macaya. El día 19 tengo un cariño más que especial para el padre Rolando Ernst. También saludamos a Romelia Robson de Díaz Martínez, a Carolina Vandecavelle, a Paula Bocini, a Ivana Escobar y a María Agustina Pérez Demetrio. Finalmente el día 20 cumplimos con la doctora Lorena Heibel. Saludamos a Marilén Gómez, a la señora Nélida Cáceres de Estopelo y también a la pintora Norma Caponcelli. Ese día 20 están de cumpleaños Abel Galarza Hijo, Silverio Cáceres, Hugo Salazar Serrano y Octavio Vallejos Barbis. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. Espero que lo hayan disfrutado y este domingo 15 un feliz día del padre para todos los que lo tienen vivo. Abrazarlo, a darle un beso, a hacerle un lindo regalo, acompañarlo y para quienes no lo tenemos a recordarlo con una flor y con toda una oración desde el corazón. Gracias como siempre por acompañarnos. El reencuentro será dentro de 7 días, solo si Dios quiere. Pues el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo haremos muy juntos pues, en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre, amor. Tú en mi corazón, sí, en mi corazón, no importa qué, mirar, no sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre.